El corazón de cada uno de nosotros Es el techo gallardo de la banda de iglesia del colegio Transamal Unido de su escolta, unido de su padre Es la banda de iglesia del colegio Transamal Es una demostración de cómo se nos van organizando Al son de las notas de los mismos interpuestos Veamos la demostración de los portadores del cable De todas las cosas, de esta banda de iglesia Uno a tomar otro, que se afiancen dentro del profesionalismo De la misma forma, la promoción de este colegio de los varones Que pasan con un paso gallardo Seguro, viene la pre-promo de este colegio Que de la misma forma, al año serán ellos Por este trabajo de doneros Que van desempeñando los profesores de esta unidad de educativa El ciudadano Pazo firme Con un paso gallardo Y con una participación casi total Agradecemos y felicitamos a los profesores Por esta disciplina que van demostrando El ciudadano El ciudadano, señorita Lo están haciendo bien Y lo seguirán haciendo Por el bien de ustedes Y el orgullo de sus señores padres Y el orgullo de sus señores Hay que aplaudir esa galardía de estas señoritas Que lo están haciendo bastante bien Por ello nos causa el caso de ustedes A todos los que estamos protestando Felicitaciones, señorita Otro grupo de señoritas Desde el colegio Que avanzan Con mucha seguridad En su paso gallardo Y decir Que estamos presentes A todos los sismos Se ha ido cambiando Muy disciplinados Los abanderados Los abanderados De este colegio A hacer chimpazo gallardo Con eso que llaman Paco de Ganso Felicitaciones jóvenes A hacer chimpazo gallardo 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 ¡Vamos a felicitar a los instructores de la Banda Franc! ¡Vos citaciones! ¡Vamos a felicitar a los instructores de la Banda Franc! ¡Vamos a felicitar a los instructores de la Banda Franc! ¡Vamos a felicitar a los instructores de la Banda Franc! ¡Vamos a felicitar a los instructores!